Esta fue en la moza, esta fue en la moza, así que... ...le llena con ustedes que no las... ...los queridos por ahí no lo conocen, así que va luego... ...depende de nosotros que este bueno o este malo... ...así que, de todos nosotros, de todos nosotros... ...muchísimas gracias... ...y más alto respecto a todos ustedes... ...el último, y nos vamos... ...all one of these days, uno de estos días... ...compañan los ladros. ¡Muchísimas gracias! ...aahhh! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias ! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!